Son las dos y ya está lista para ir a jeder Está de par y día y noche le gusta joder Se olvidó que estás conmigo, mami, entérate A mí de vos me enamoré Hoy vámonos a comer, quiero ese placer Que tanto deseo ese perfume ahí en tu piel No me importa él, si bien no se fue Sabes que por hoy yo dejo toda tu merced Tú no estás dispuesta a pagarme todo lo que yo te di a ti No quiero más nada, ahora es sexo nomás Antes que ella quedarse a dormir Y ahora es como si nada Sé que siempre a uno le toca perder Pero no me sea tan cruel Porque duele tanto que tan pronto dejé de querer No es porque me acostumbré a tenerte siempre fiel Nunca imaginé que de la nada me fuera sin fiar Y si vos te fuiste y me dejaste solo Mi cama está vacía, ya no suena el fondo Hoy es viernes y es tan triste, salí tan solo Me dejaste mujer, pero voy igual Quiero ese placer Que tanto deseo ese perfume ahí en tu piel No me importa él, si bien no se fue Sabes que por hoy yo dejo toda tu merced Tú no estás dispuesta a pagarme todo lo que yo te di a ti No quiero más nada, ahora es sexo nomás Antes quería quedarse a dormir Y ahora es como si nada De esos ojos miran como ella desfila Su casa pasa a él a mí, mira la motiva No es rica pero igual se viste carter Otra vez le pifié y me enamoré Pero ya fue Son las dos y ella está lista para ir a jeder Está de pariría y noche le gusta joder Se olvidó que estás conmigo, mami, entérate Con mi Diego me enamoré Dímelo, ¿y cómo suena? Dímelo, ¿y cómo suena?